¿Cuándo tú desees? Bueno, creo que ya. Bueno, buenas tardes. Dando continuidad al evento de Simles Gamesa aquí en Colombia Wind Power 2020, nos acompaña Francisco José Sedujo Navarro, director de la TAM Industrial Projects, quien nos hablará sobre construcción y logística. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Catherine. Es un honor para mí poder estar en un evento de este nivel. Bueno, antes de nada, me gustaría contar un poco mi track record, mi historia. Y, bueno, comentaros un poco más sobre mí. Soy ingeniero civil español, con 15 años Simles Gamesa, como gerente de proyecto, como responsable de proyecto, y he ido asumiendo diferentes roles de la empresa. Y desde hace como cinco años, primero liderando el equipo de proyectos y construcción logística de Brasil, y hace como dos años también el resto de la... ... ... Conozco muy bien Latinoamérica, porque mi opinión es Latinoamérica. Muy bien. Y la presentación, bueno, os voy a comentar un poco acerca de la compañía, nuestra actividad, nuestra presencia a nivel global. Somos un aliado muy importante para el mercado en el mundo, y también concretamente en el que estamos, que es Colombia y Latinoamérica. Y vamos a comentar algunos casos de éxito en el desarrollo y en la ejecución de proyectos en Latinoamérica. Francisco, disculpame la interrupción. Si quieres ampliar la presentación, que se está viendo... ¿Se ve? Sí, no se ve compartiendo pantalla. Así que... A ver. ¿Conseguís verla? La vemos, pero no está en modo presentación. ¿Ahora? Aún no. ¿Se ve? Aún no. Aún no. Aún no. Aún no. Bueno, tres guías, trata de ampliarlo un poquito, porque no es posible verlo en modo presentación. Vamos a intentarlo. ¿Ahora? No. No. Pues vamos a intentar ampliar. No tanto. Listo. Si quieres, dejémoslo así mientras tanto. Está en modo presentación. No sé por qué. Bueno, bueno, continuamos. Vamos a intentar uno de los dos. A ver, ahora... Listo. Continuamos. Ok. Perfecto. Bueno, este es nuestro actual CEO. Lleva como seis meses. Andra Nahuen habla de los valores y del objetivo de la empresa. En nuestra empresa, sí, Megamesa, Renovable Energy, tiene grandes fortalezas. Esto nos brinda una oportunidad única para consolidarnos como un líder en el mercado, un líder tecnológico y a la vez crear la asociación limpia y crear un valor perdurable para nuestros clientes. Nuestra actividad. Bueno, nosotros tenemos tres unidades de negocio que están verdaderamente muy bien posibles en el mercado. En el caso de Onshore, tenemos 88.8 gigavatios instalados en 75 países. Estamos en todos los continentes a día de hoy. Tenemos 12.2 gigas de parques promovidos en 14 países, promovidos por Simengamesa. Mesa, con lo cual somos un aliado muy fuerte a nivel tecnológico para los aspectos eólicos. En Offshore tenemos 16.1 gigas instalados. Se comenzó en 1991, es decir, 29 años, cuando casi la energía eólica onshore no estaba ni bien posicionada en el mundo. Estamos haciendo proyectos Offshore, somos la compañía eólica onshore con mayor experiencia y con la cartera de productos más fiables del mercado. Hay otros proveedores que sí que han comenzado inicialmente, dejaron la actividad y ahora han vuelto. Y en cuanto a servicios, pues tenemos 72 gigas en operación y mantenimiento. O sea, que no solo tenemos la percepción de suministrador, sino que somos una empresa que se dedica al full scope, es decir, fabricamos, instalamos y luego queremos mantener. Por lo cual, oye, somos y tenemos un gran compromiso a la hora de que el cliente alcance el objetivo de rentabilidad. No es un tema de suministro de turbinas y, bueno, aparecer, nuestra idea es continuar, suministrar algo que podamos mantener después de forma eficiente. A ver, somos un tecnólogo global desde la diferencia. En el trimestre de 2020 hemos instalado 1.227 megavatios. Como hemos comentado anteriormente, 28 gigavatios de capacidad global instalada. Tenemos 60.7 gigas en operación y mantenimiento en onshore. Como tenemos los productos, nuestros productos y servicios cuentan con mucha aceptación y acogida en todo el mundo. Podéis ver que en Norteamérica tenemos 25 gigas instalados, cerca de 13 mantenimientos. En Latam tenemos 8.4 instalados y cerca de 7 mantenimientos. Aquí vemos que en Latam prácticamente todo lo instalado lo continuamos en mantenimiento. En Neme, por ejemplo, tenemos más megavatios en mantenimiento instalados. Tenemos 16 instalados y 18 mantenimientos. En SEA, que es sur de Europa y África, tenemos 23 gigas instalados y 12.4 mantenimientos. En India también tenemos bastante mantenimiento, casi exactamente el mismo volumen instalado, que son cerca de 7 gigas. Y en APAC, donde el modelo de negocio es bastante diferente, porque es el mercado más importante de China, donde prácticamente el cliente hace todo, tanto la logística como la construcción. Tenemos 8.5 gigas instalados y 3.2 gigas instalados. Como podéis ver, estamos hablando de una empresa súper versátil, que está construida a trabajar en cualquier mercado, que no solo realiza el suministro, sino que está enfocada también a mantenimiento. Lo que quiere decir que estamos muy enfocados a dar un producto de una calidad alta para que el trabajo de mantenimiento sea lo más sencillo posible. Y bueno, un volumen muy importante en la región de Latam. Si tenemos en cuenta que los mercados más duros son SEA, NEM y Norteamérica, el siguiente mercado donde estamos bien instalados, con un potencial importante es en América. Eso nos da una cierta ventaja competitiva importante a la hora de dar un buen servicio. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco más de, concentrarnos en el tema de Latinoamérica, los megavatios que tenemos instalados. Tenemos, estamos presentes en 16 países, tenemos más de 4.000 turistas instaladas, más de 8 gigas. Tenemos oficinas comerciales en Brasil, Chile, Argentina y México. Y centro productivo de nacer, buses y convertidores en Bahía, Brasil. Prácticamente en todos los países donde hay instalación de proyectos eólicos tenemos presencia. En México tenemos 3.5 gigas, tenemos presencia en Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Jamaica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, algo en Ecuador. En Perú, Chile, Argentina, Uruguay y en Brasil también tenemos 3.5 gigas, es un mercado muy importante para América. Y bueno, esperamos muy pronto poder tener volumen y empezar a actuar también en Colombia. Ese es el objetivo porque la experiencia nos avala y porque realmente tenemos un producto diferenciado. Por ejemplo, en México estamos implantados desde 1998. Hemos instalado en el cuarto trimestre de 2019 2.771 megavatios a nivel mundial, a nivel de México. Tenemos 1.400 turbinas instaladas en México y distintas partes. Cuando hablo de México, como podéis ver, hemos tenido un crecimiento sostenido y no hemos mantenido tiempo. Siempre que ha habido o ha habido actividad en el país, hemos estado presentes y hemos tenido un volumen promedio en los últimos años cercano a los 400 megas, 50 megas. También en México tenemos mucha diversidad en cuanto a proyectos, sitios y a lugares geográficos. Es evidente que la zona de Oaxaca es nuestro principal copo. Ahí hemos instalado 1.4 gigas, pero sí tenemos megavatios instalados en otras regiones. Y luego más tarde vais a ver el ejemplo de Coahuila, donde hemos instalado un complejo bastante difícil y con muchísimas dificultades que vamos a revisar. Vamos a poder ver un vídeo que creo que es súper interesante. El helcóptero en el caso de Latinoamérica se encuentra en Ciudad de México, a pesar de que tenemos oficinas comerciales en otros países, como Chile, Argentina, México. Bueno, podemos decir que la mayoría del back office trabaja desde México. Bueno, a nivel Sudamérica, excluyendo México, tenemos 1.1 y excluyendo también Brasil, donde tenemos 3.5 gigas, en el resto de Sudamérica tenemos 1.1 gigas. El segundo trimestre de 2020 a final del año tenemos 20 parques y en 6 países diferentes. Y un foco muy importante es la actividad ahora en Chile y se espera a mitad del año que viene tener más de un giga y medio, un giga.3. Con lo cual, esto demuestra que no somos una empresa de un solo país, sino que tenemos una estructura bien definida y sólida en toda Latinoamérica, con facilidad y con entendimiento de todos los mercados y de las dificultades de la administración de permisos y de ejecución del mismo pleno. Bueno, y ahora vamos a pasar a unos casos de éxito, de desarrollo de proyectos en Latinoamérica, que creo que es muy interesante. El primer caso de éxito es el clúster de la amistad en México, clientes en él, donde hemos instalado cuatro parques diferentes, o sea, cuatro parques con dos modelos de máquinas diferentes, la SG-132 y la SG-145. Teniendo en cuenta que estamos transportando palas de 71 metros, bueno, yo creo que... Y teniendo en cuenta que los últimos 100 metros de la tercera sería en mitad del desierto, frontera con Estados Unidos, bueno, ya solo por eso se puede entender las dificultades del clúster. Vivíamos en campamentos y, bueno, todo era gestionado y consumido en el campamento. Debíamos tener toda la infraestructura y las facilities necesarias como para que el personal viviera. Voy a poner el vídeo para compartir con vosotros. Primero voy a comentar un poco el proyecto, ¿no? La ubicación que es Coahuila, México. La capacidad total instalada, que eran 567 megavatios. La logística para el acceso, como he dicho, 100 kilómetros de vial de tercera. Desde el punto, digamos, entre la carretera asfaltada y entrada a parque. Se realizó una optimización de la obra civil del BOP del proyecto a través de una iniciativa que se llama Go One. La producción actual, la acumulada, es de más de 600 gigavatios. Fuimos pioneros en dos modelos de tercera. O sea, en estos parques fuimos, digamos, realizamos la implementación comercial de los primeros modelos, de las primeras unidades de modelo de turbina. Y aplicamos un tema muy importante, que es la modularidad para el montaje, montando, transportando el anacer y el drivetrain en transportes diferentes debido al peso que tienen ambos montados y realizando el montaje en sitio. Y bueno, hay aquí un tema muy importante, que tuvimos cerca de un millón de horas o mes acumuladas y sobre todo sin incidentes. Un accidente sin pérdida de horas de trabajo. Que, dada las circunstancias, que es un éxito... Ahora paso al vídeo. ¡Gracias! 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 Desde el puerto de Alta Vida, que llegaban desde fuera! Lo mismo desde las torres que venían de Windar y Especo en México, las palas que venían de fábrica que tiene México. Teníamos rutas de 1700 kilómetros, para entender 1700 kilómetros, teniendo en cuenta que tienen 71 metros de largo. Mantuvimos, para conseguir atender al plan contractor, tuvimos que mantener unos ritmos de entrega de 4 aéreos por semana, o sea, 48 componentes por semana. En rutas de más de 1000 kilómetros, por ejemplo, con secciones de 5.3 metros se requería portatubo para poder viabilizar el transporte. Y luego tuvimos que incluso usar camiones de tiro. Los últimos 100 kilómetros, debido a la orografía del acceso, pues tuvimos que colocar camiones de tiro para conseguir llegar al acceso a parque. Como todo esto, ha supuesto, además de un esfuerzo a nivel de ingeniería, un esfuerzo humano terrible. Y bueno, creo que el cliente ha quedado súper satisfecho, si no lo ha reconocido en diferentes ocasiones. Y creo que esto demuestra, bueno, que somos capaces, que si la mesa está preparada para liderar el reto en lugares remotos, en lugares complicados, en lugares en que en principio no está desarrollada la industria eólica. Y somos capaces de ejecutar tanto la parte de permisos como la operativa para ejecutar el mínimo. Como comentaba, otro punto importante para nosotros es el no tener accidente con pérdida de trabajo. Lógicamente, sí ha sido incidente, pero la pirámide de Cambridge define muy bien cómo se ha ido trabajando en el proyecto. Y bueno, con suerte y trabajo podemos hablar de un proyecto accidente. Otro caso de éxito que me gustaría comentaros son unos proyectos principalmente en Chile, en el área de la región de Atacama, donde estamos ejecutando a día de hoy diferentes proyectos, principalmente con el modelo S-145. y bueno, pues es un lugar también remoto, sin mucha infraestructura, sin mucho desarrollo de la industria eólica y que realmente está suponiendo también otro reto importante que estamos sobrellevando bastante bien y con bastante... Aquí os muestro también un proyecto que para mí está siendo muy importante porque está sufriendo abrir el mercado de Perú, el conocimiento del mercado peruano. También tiene bastantes restricciones, con unas rutas complicadas, realizando el transporte de las palas con brake lifter. Bueno, también un proyecto con mucha dificultad, con muchos problemas añadidos al propio de la operativa, como está siendo el COVID y del cual estamos también muy orgullosos. Como os he comentado, Cabo Leonés está en la región de Atacama. Este proyecto, el de Cabo Leonés II, en concreto son 49 aeros, 145, con torres de 90 metros y palas de 71 metros. Hemos realizado que todo viene de fuera, todo sourcing, especialmente de China y Europa, con lo cual hemos necesitado cinco buques para transportar todos los componentes. Aquí el ritmo de entrega ha sido de tres aeros por semana, donde conocéis el mercado chileno. Podéis entender que las exportas son realizadas por los carabineros, la policía local, y que este recurso es muy limitado y que ha supuesto una gestión terrible y una gestión muy compleja para conseguir estas escoltas, para poder atender estos contractos de proyectos. Bueno, y como os comentaba, los permisos de soporte, escoltas y todo lo demás, las adecuaciones en PropServate han estado siempre bajo la responsabilidad de 50 mesas y, bueno, hemos sabido gestionar de una forma ágil y muy eficiente, tal cual sea. Como comentaba, el COVID ha sido un elemento más a la acelera, añadido a la dificultad propia de la perspectiva de mover un componente de más de 70 metros del minuto. Y, bueno, oye, nos encantaría que Colombia en el país para comenzar a ejecutar el trabajo ya demostrado en el resto de Latinoamérica. Entendemos que somos una empresa con mucha experiencia en Latinoamérica, que es muy comprometida siempre para nuestro cliente. El éxito del cliente es nuestro éxito y estamos totalmente comprometidos en eso, como en seguir con la descarbonización del mundo, ¿no? Y, por mi parte, nada más. Pasar a los comentarios que queráis realizar. Veo la primera D. Vamos a ver, vamos a subir para ver... Desde inicio para atender todas las preguntas. Pasar a los comentarios. Pasar a los comentarios. Pasar a los comentarios. El tema… El tema… La primera es el desarrollo de palas modulares de Giusepina Nicolás. Sinceramente, es una solución que estamos trabajando. O sea, si Vengamesa tiene la idea de en el futuro realizar palas modulares, pero tienen que tener sentido en el sentido de longitud del rotor. Probablemente en un futuro no muy lejano tengamos palas modulares, pero tenemos que tener seguridad que en ingeniería nos suponen pérdida de excesiva producción de palos. Por ejemplo, en Oxford, con rotores de 170 metros, más de 170 metros, las palas a día de hoy no son modulares, pero sí se está estudiando y creo que en un futuro no muy lejano tengamos este tipo de solución. Lo que sí que es verdad es que a día de hoy hay unas mejoras a nivel logístico con útiles, determinados útiles que están facilitando el transporte de palas cada vez de mayor longitud. Entonces entiendo que todo es cuestión de tiempo y sí que creo que esto va a ocurrir, pero a día de hoy esta solución no está siendo implantada y que ningún otro fabricante la está ejecutando a día de hoy. Yo creo que sí que en un futuro creo que tendremos este tipo de solución. A ver, para tener logística, para apreciar impacto. A nivel logística lo que estamos haciendo está relacionado con útiles de transporte. En palas se está trabajando en la modularidad y en las que se trabaja en la modularidad. La NACEL viene en parte desmontada, con lo cual sí que, bueno, reduce determinados impactos en obra civil. No excesiva, pero sí que estamos reduciendo. Y luego en útiles de transporte, que son, digamos, se consigue mover las piezas de forma que se van evitando diferentes obstáculos. Creo que es algo bastante útil. Vamos a continuar. Leonardo, a ver, el tema de esto es el autismo. A día de hoy, por un tema de competitividad en cuanto a las ofertas están teniendo en cuenta un sourcing europeo-chino versus Brasil. Brasil tiene una serie de impuestos que terminan repercutiendo al final de la turbinación. Realmente, en Brasil, la mayoría de los impuestos se fabrica en Brasil para instalar en Brasil. No solo porque tiene un mercado interno que absorbe esa capacidad, sino porque también la financiación se realiza a través de bancos nacionales de Brasil que obligan a tener un componente importante, en este caso del 60%, que incrementa el precio de la turbina. Al final, es un incremento de precio de turbina y que hace que la fabricación en Brasil, a día de hoy, tenga un coste superior o que el coste final del sourcing sea superior que el sourcing con orígenes diferentes. Si continúa la devaluación del real, al ritmo que va, probablemente Brasil sea un lugar competitivo para fabricar para aguajar. Bueno, veamos qué va pasando. Están cambiando muchos factores en la economía. El COVID está afectando mucho. El tema del cambio de presidente en Estados Unidos también va a cambiar. Va a tener un efecto en cuanto a demanda de turbinas. Creo que estamos convencidos que Biden va a intentar acelerar la descarbonización de Estados Unidos. Ahí, con el tamaño y la dimensión que tiene, al final va a incrementar la demanda y esto va a repercutir al resto de actores que están envolvidos en la actual película. Vamos a ver. Habrán puentes. Habrán. En 2021 no tenemos previsto la construcción de ningún par de Colombia. Una pena. Hemos estado negociando hasta el último momento con algún promotor, pero no ha habido esfuerzos y espero que tengáis claro que somos el actor indicado para desarrollar este tipo de proyectos en Colombia y espero pronto poder estar trabajando en Colombia con todos vosotros. Ramón, ¿cómo enfocamos el transporte de máquinas de 6 megavatios con la tiración de la Guajira? Pues hemos hecho ese estudio y creo que es factible. Yo creo que sí que es verdad que tenemos un trabajo por delante muy importante, pero sí que creo que será posible en breve poder estar hablando de la instalación de proyectos en la Guajira con este modelo de turbina. Sí que estamos estudiando la optimización de los transportes, esa modularidad para reducir el tamaño de ellos. Y bueno, creo que es factible, así nos dicen los estudios de Rostropey como es el historia de hoy, y solo falta que alguien nos contrate para demostrarlo. ¿Cuánto más el impacto de utilización de hormigón respecto a hormigón? Hormigón, precisamente hoy ha estado… La utilización de terreno en el caso de torres de hormigón depende del sistema. Si realmente va a ser novela prefabricada, prefabricación institución en el proyecto… Es bastante más. Hoy precisamente he visitado, acabo de estar en un proyecto en Brasil, donde están montando torres de hormigón. El impacto… Estoy convencido que es como un 700 más, tal más. Porque sí que nosotros hemos montado fábricas en sitios, tenemos un área y de acopio bastante amplio, más de 5 hectáreas. En un proyecto de 36 turbinas, o sea, es bastante. Es bastante, es bastante. ¿Qué pasa? Que en el caso de Brasil, las torres de hormigón se ha visto que es una posible solución debido al precio que tiene que hacer en Brasil. Pues bueno, oye, todo es hacer business case. Un 70%, eso no te lo puedo decir porque yo no hemos realizado el BOP y las condiciones, el acabado de las áreas, de la área de montaje, es diferente al acabado de áreas de viales y de plataformas. No te sabría decirlo. En cuanto al trabajo debe ser bastante elevado, porque sí que realmente necesitas desbrozar muchísimos más espacios, necesitas más permisos, tienes que ubicar un área donde puedas tener un cambio de acopio con bastante dimensión. Oye, tiene su dificultad, pero esto es cuestión de hacer un business case con cada solución y ver cuál es el coste final de cada una de ellas. Lo que sí que podemos decir es que, por supuesto, estamos abiertos a estudiar cualquier solución siempre y cuando el coste de generación para clientes sea el menos posible. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Cualquier duda? Si no, a ver. Entiendo que no. Entiendo que no hay altura, entonces, para lograr altura siempre más elevado en el mercado ahora, además de la torre de hormigón, ¿cómo se está pensando? Pues torre híbrida. La torre híbrida también probablemente sea una opción a corto. A día de hoy, la torre de hormigón creo que es una solución más enfocada a competitividad en precios a cero. La torre de acero tiene una ventaja en cuanto a operativa, que está asociada a cuanto más actividad tiene en un local controlado, como es una fábrica, menor posibilidad tiene de desvío. Al final, un proyecto es un lugar en mitad de la nada, la mayoría de las veces, donde hay actitudes de singularidades, como el viento, la lluvia, la lluvia… Bueno, oye, es un lugar menos controlado, con lo cual tiene mayores posibilidades de sufrir diferentes inclemencias y, con lo cual, pues, tiene mayores posibilidades que tu cronograma contactor se vaya moviendo hacia la ventaja. Y, como te decía, a futuro lo que yo creo que habrá es una serie de posibilidades de torres híbridas, con la Brace Foundation, donde estemos elevando un poco la cimentación. Bueno, pues, muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta más, Catherine… Claro que sí, Francisco. Muchísimas gracias por tu presentación. Esperamos que todos los asistentes hayan aclarado sus inquietudes. Gracias a todos. Agradecemos a todos por haber estado en esta primera jornada de nuestro encuentro del evento de Colombia Win Power 2020. Antes de despedirme, pues, quiero mencionarles que, pues, una vez finalizadas las jornadas, van a encontrar subidas todas las sesiones y presentaciones en la página web. Quienes hicieron la descripción van a recibir la notificación de que el material ya va a estar subido en la página a través del correo electrónico. Y los invitamos a nuestra zona expo para que puedan tener un mayor relacionamiento y puedan seguir creciendo esos negocios que quieran hacer. Finalmente, pues, nos vemos mañana a las 8 y 30 de la mañana ahora a Colombia para continuar con estas maravillosas sesiones, paneles de discusión y más presentaciones técnicas que serán de mayor interés para ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.